Ciento veinte minutos. Hace más de dos décadas como técnico, profesión que le ha dejado tres títulos, incluso con el Motagua de Honduras allá en su país. Ramón Maradiaga, lo saludamos acá en ciento veinte minutos desde Costa Rica. Ramón, un placer conversar con usted, obviamente para hablar de fútbol y conocer un poquito el trabajo que está haciendo en la selección del Salvador. Un placer saludarlo, Ramón, acá en Monumental, en ciento veinte minutos desde Costa Rica. Buenos días. Muy buenos días a todos los que están ahí en Cabienda, en el Radio Monumental, en el programa ciento veinte minutos. Así también como a todos los que están pendientes de su prestigioso programa, atendiendo su comunicación y bueno, listos para las inquietudes o el diálogo que ustedes tengan bien a realizar. Perfecto, muchas gracias Ramón Maradiaga, hoy acá con nosotros en ciento veinte minutos. Estábamos haciendo esa reseña y cuéntanos una cosa, Ramón, siendo futbolista usted ya sabía que quería ser técnico de fútbol, ya usted sentía que iba a dar el paso para ser entrenador. La verdad que no, cuando ya se aproximaba mi retiro, que yo estaba consciente que ya no me iba a seguir, mi intención o mi futuro lo miraba más así como ustedes, un comentarista deportivo, un analista que estuviera siempre involucrado dentro de la actividad del fútbol. Nunca se me cruzó por la mente llegar a ser técnico, pero esto surge estando ya en mi penúltimo equipo, ante el penúltimo equipo que era el de España, en San Pedro Sula, un dirigente que ya en paz descansa, Sergio Reyes. Me dice que hay un curso de entrenadores y que ahora la federación ha levantado, había un acuerdo de que los jugadores en actividad no podían recibir cursos de entrenadores, pero que desde ese momento pues ellos ya levantaban eso y que nosotros aún en cambio de actividad profesional podíamos optar. Yo dije que no, que no me interesaba, pero en ese momento él me dice no seas egoísta, pones a un niño delante tuyo y le preguntas si quieren que vos lo entrenes o una persona que nunca jugó fútbol. Me dice, el niño te va a contestar que igualmente que el que jugó en un mundial, que el que jugó profesional. Y en ese momento también yo empecé a razonar y a digerir esta plática y bueno, la verdad que en su medida tiene razón. Uno no se puede ir con lo que adquirió, con los conocimientos que pude haber tenido de los técnicos que me prepararon. Y desde ahí empecé con mucho entusiasmo a recibir el curso, me gradué y a partir de ese momento ya teniendo cerca mi retiro pues dije aquí la opción que me queda es prepararme para hacer técnico. De momento me sale una posibilidad, un equipo de primera división, hace el tiempo y tengo el récord de tiempo de dirigirme. Solamente 24 horas estuve en ese equipo porque al día siguiente me cesaron, me dijeron que ya no seguía ahí y que tenía la libertad para poder ir a cualquier otro equipo. En ese momento el profesor Ucles me recomienda para un equipo de segunda división el deporte progeseño y pues ahí ya empiezo a sentir ese calorcito, esa pasión por dirigir equipos. Y al año siguiente, el 93, es cuando asumo en forma directa con el Club Motagua y es de esa fecha para acá, es cuando ya pues he tenido la carrera de técnico. Daniel, Harvick, Joseph, compañeros. Al inicio como técnico, ¿confiaba o no la gente en sus capacidades para asumir un equipo de fútbol, Ramón? Bueno, me escuché bien su pregunta pero voy a interpretarla en el final. El equipo, creo que llegué y solo duré 24 horas, me contactó a raíz de que ellos me habían facilitado o dado todas las condiciones para haber viajado a Costa Rica a recibir mi primer curso internacional con Pedro Morales, el chileno. Ahí pues conocí a... 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 a Purureña, ya en la faceta de entrenadores, a Marcelo Emanuel y otras personas que en este momento se me escapan los nombres que yo pues estuve como compañero. Me dieron un gran respaldo y la condición era que al regresar pues tenía que trabajar con ellos. Pero no sé cuál fue la razón, el motivo por el cual ellos ya no quisieron seguir. Yo trabajaba con gente joven que llegaba a probarse al equipo y a partir de ese momento pues me dijeron que quedaba en libertad y que su compromiso pues quedaba totalmente disuelto por la decisión de ellos. Estamos conversando con Ramón Maradiaga, técnico hondureño, aquí en 120 minutos. Ramón, ¿fue largo el proceso para dar el salto a dirigir la selección de Honduras con esa gran camada de jugadores? No, la verdad que como le digo, en el 93 yo dividí un equipo en liga mayor que en aquel tiempo era liga de ascenso y también solo duré una semana en ese equipo. Cuando llega el presidente del club y me dice... él tenía mucho vínculo con Motagua. Llega el presidente del club y me dice, mira, te necesitan en la oficina tal, el presidente del club de Motagua quiere hablar con vos. Y bueno, a mí me sorprendió porque estando en pleno entrenamiento me dijo que tenía que irme. y me fui a la oficina del presidente del club de Motagua. Y de entrada él, en otras palabras, pero me dijo que yo tenía valor de tomar a Motagua, yo le dije que sí. Entonces me dijo, bueno, presentate mañana y desde ahí pues tomar las riendas del equipo. Así, sin presentación, sin nada, llegué, empecé a dirigir a Motagua, este año terminé, terminamos subcampeón. A mitad de temporada el equipo no levantaba y en ese momento pues yo le dije a él, mire, la verdad que pienso que esto no funciona, yo me quiero ir. No me veo en condiciones de poder dirigir este equipo. Y las palabras de él fueron las que nuevamente me impulsaron, me dijo, las ratas son las primeras que se van de los barcos. Y dije, bueno, yo no soy ninguna rata. Le dije, bueno, si me están dando de respaldo voy para adelante. Y después de estar en el último lugar, le hablo al término de la primera vuelta, el equipo cambió y llegamos a pelear la final. Terminamos en segundo lugar. El siguiente año seguí con Motagua, perdí las semifinales con victoria. Y ahí Motagua me cesta, me voy a maratón, 94-95. Y al siguiente año ya para la alineatoria del Mundial del 98 me llaman a la federación para poder dirigir la selección que competía para los juegos, para la clasificación al Mundial de Francia del 98. Así es que no fue del 93 al 96 prácticamente tres años de experiencia en primera para dirigir la selección. Y que nos quedamos afuera porque en la realidad no pudimos ganar un partido en casa contra Jamaica. Y en el último compromiso que nosotros teníamos que hacer ocho goles, le ganamos a San Vicente 11-3. Y México pues perdió con Jamaica y ahí prácticamente nos quedamos para no clasificar a la hexagonal. Ramón, ¿qué recuerdos tiene dirigiendo ante Costa Rica y especialmente aquel partido del 2002, dos por tres en aquella ocasión? Pues entre buenos y tristes. Recuerdo que mi primer compromiso con Costa Rica como director técnico creo que fue en el 97 o 99. Justamente cuando creo que a Costa Rica lo dirigía Pancho Maturana. Nosotros llegamos y nos tocó el grupo de Costa Rica, le ganamos 1-0 en el primer juego, gol de Carlos. Y en la segunda vuelta, en la siguiente etapa, pues le ganamos 2-1. Bueno, la verdad que han sido más satisfacciones que tristeza. El 2-3 indudablemente que pesa porque fue un partido de clasificación para el Mundial de Corea. Era el tercer partido que perdíamos, era el segundo partido que perdíamos en casa. Y esto pues indudablemente mermó nuestras posibilidades. Recuerdo que justamente a finales del 99 nos invitaron a jugar a la Juela. Y ahí íbamos perdiendo 1-0 con gol de Mefos. Y justamente la persona que contactó en la operación conmigo me dijo que los invitamos porque queremos empezar el nuevo siglo ganándole a Honduras y que ya pues esa pasión ya se termine. Pero en el último minuto Riqui García empata un tiro ya de largo en el guatemeta de Costa Rica. Y lo que se pensó que era el romper esa hegemonía se mantenía. Como usted ya dice, pues eso se rompe ya en el 2001 en Teutigalpa. Y desde ahí pues tanto con Honduras como en el mismo Guatemala tuve dos enfrentamientos, uno en Guatemala ganamos 2-1 y el otro creo que perdimos 5-0 ahí en San José. Así que hay más satisfacciones que tristeza en cuanto a las confrontaciones con Costa Rica. Vaya recuerdos, claro, Ramón Maradiaga con nosotros en 120 minutos. Ramón, y digamos que en el fútbol, ¿qué es lo que más lo ha hecho sufrir? ¿Qué es lo que más le ha dolido a usted en el fútbol? Pues voy a decirlo así, por prioridad el haber perdido con continuidad ese 1-0 que nos daba prácticamente la clavificación al Mundial de Corea. Y como consecuencia de esa derrota, pues todo lo que se dijo después, el hecho de que nos habíamos vendido, es un lastre que todavía está ahí. No podemos más que simplemente entender la frustración de la gente y que de alguna manera pues nos privó de poder estar en este caso particular como técnico en una Copa del Mundo. Después le hablo de esta posibilidad también que perdimos con Guatemala, justamente el partido que perdemos en Trinidad 3-2, ya notaba o un posible pase directo o un posible pase al repechaje. Estas dos y la tercera, puedo decirme esa, la del Mundial del 98 que no le pudimos quedar a Jamaica y que prácticamente también dejó al mar el del hexagonal. Esas son las facetas tristes que tengo y de la cual pues se perdieron posibilidades de haber hecho algo totalmente diferente. ¿Le hace falta a su currículum dirigir en Costa Rica y qué le ha hecho falta para llegar al país? Bueno, que haya interés por poder estar ahí, la verdad que sí, es un fútbol que siempre me ha atraído. Han habido dos posibilidades, no voy a decir concretas. La primera fue de Cartago, estando yo en Motagua, creo que en 97 por ahí, el gerente era Exacto Piedra, me enviaron una nota por correo, donde pues me preguntaban mis posibilidades y que ellos estarían en contacto, pero fue todo lo que recibí, después la última posibilidad fue con Pérez Celedón, creo que fue en el 2012, me hablaron y no llegamos a un acuerdo. Después así en plática con el entonces presidente de la abuela, el señor Rafael Solís, el arquitecto, él en un momento me dijo que quería que yo fuera a dirigir y esas han sido más que todas las aproximaciones, la verdad que espero que algún día pueda darte esa posibilidad y si no pues, simplemente eso que no se pudo, o no hubo interés. Estamos conversando con el técnico hondureño Ramón Primitivo Maradiaga, que ha dirigido las selecciones de Honduras, El Salvador y Guatemala. La última pregunta, Ramón, ¿es el futbolista Tico el mejor de Centroamérica a su criterio? Si no es así, ¿cuál es? No, mire, la verdad que es muy difícil dar este tipo de aseveraciones. Hay características distintas de las cuales uno puede sacar análisis de donde pueden haber buenos jugadores. Ahorita en este momento no podemos descartar al futbolista panameño, que ha elevado su nivel de mi país y de igual forma a Costa Rica. Lo que sí tengo claro es que Costa Rica tiene a los jugadores en mejores equipos, a nivel competitivo, que su nivel de competencia pues es muy alto, que el jugador Tico en este momento tiene referentes de donde poder decir, asistir a llegar a donde llegaron estos muchachos, el caso de Keylor, el caso del que está con Arsenal, ahora que llega Duarte a español, la verdad que eso sí es inocetable y no se puede obviar, pero la verdad que sí hay jugadores en los países de Centroamérica con buenas características y que de alguna u otra manera pues no estoy en condiciones de poder decir que el futbolista Costa Rica es el mejor dotado dentro del área de Centroamérica. Y Ramón, ¿por qué le dicen primitivo? Ah, bueno, esta es una historia que ya pues la voy a contar por centésima vez. Estaba en un colegio salesiano, allá en Tegucigalpa, el colegio salesiano San Miguel, pues ellos les comentaban mucho el deporte, tanto el basquetbol como el fútbol, y en ese momento, recuerdo la fecha del mayo, estábamos jugando desde el recreo y se dejó venir una tormenta, y todos los compañeros se fueron a los pasillos del colegio, solo yo me quedé bajo la tormenta jugando, pateando, corriendo por el balón, y en eso un padre salesiano, ya pedido Santa Olalla, se paró y me dijo ahí de frente de todos mis compañeros que yo era un primitivo completo, que ni el agua me detenía. A raíz de eso, pues los compañeros que oyeron ese comentario, al salir yo me decía de ahí, primitivo venía, y el problema mayor fue que yo me empecé a enojar y hasta pelearme con algunos. Así que ahí es donde nace el apodo, a él lo he encontrado en España, me han hecho esta pregunta, la han divulgado, y él las dos veces me ha ido a buscar para darme gracias, y yo le he dicho que nunca me voy a olvidar de ese nombre, del nombre de él, porque prácticamente él me bautizó con un segundo, tercer nombre, como me dicen así, Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, bueno, ya es parte de mi historial personal, y el cual pues me puedo sentir contento. Después se le dio otra, otro matiz a raíz de lo del acné, que me salió en la cara, pero para mí pues eso ya no tiene mayor significado, y esa es la historia del apodo. Buenísimo, muchísimas gracias Ramón, y con toda confianza, Primitivo Maradiaga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, y la verdad que contento de poder platicar con ustedes como medio de comunicación, y a través pues transmitir estas impresiones a todos los que están pendientes de su programa. Gracias y esperando poder encontrarnos, ya sea en confrontación con Costa Rica, o en cualquier otra actividad que nos permita pues estar siempre vinculados al fútbol. Perfecto, así será, Dios primero. Muchas gracias Ramón Maradiaga, desde El Salvador, está dirigiendo a la selección de El Salvador, y enfrentará dos partidos con Honduras para buscar el pase a la hexagonal. Vamos a la pausa y volvemos.